Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCadgetReview En este vídeo voy a compararos dos dispositivos muy diferentes a priori Uno es el OnePlus 2 y otro es el iPhone 6 Todo puede parecer en una primera impresión que son dispositivos que no tienen nada que ver El iPhone 6 salió hace un año, el OnePlus 2 acaba de salir hace bastante poco Pero bueno, la verdad es que pienso que puede ser bastante interesante comparar un dispositivo de Apple Que salió hace un año con lo nuevo y más económico que ha presentado una marca Que pues aspira tanto como OnePlus Así que quiero ver si realmente los dispositivos valen lo que valen Si las cámaras pues han evolucionado en Android un año más adelante Aunque el dispositivo pues valga la mitad Y realmente, en mi opinión, los he estado probando los dos durante bastante tiempo Y con cuál me quedaría Para empezar quiero comentar dos cosas No quiero hacer esta review demasiado técnica comentando lo que son Pues mira, este tiene no sé cuántos píxeles Entrar en demasiados detalles que realmente no lleven a nada Quiero comentar cuáles son mis opiniones Y qué es lo que me ha parecido dar una opinión personal yo de usuario Yo también quiero comentar que, pues bueno, agradecer a Gearbest Que me ha proporcionado este OnePlus Que tenéis el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo Y si os gusta, pues comprarlo ahí Y luego también agradecer a BetSuite, una página de apuestas Que tenéis más información con la que podéis ganar teléfonos como este Os dejo toda la información abajo en la descripción Así que vamos a comenzar con esta comparación Pues bueno, para empezar vamos a hacer un poco de diseño Lo que son los dispositivos que son bastante diferentes En el iPhone 6 tenemos una pantalla de 4,7 pulgadas Y en el OnePlus 2 5,5 pulgadas Los dos tienen una pantalla IPS Sí que hay que decir que, pues por ejemplo En el OnePlus 2 tiene más píxeles por pulgada Tiene 401 contra 326 píxeles por pulgada Ya me estoy metiendo en demasiados detalles Pero tengo que comentaros que me gusta mucho más la pantalla del iPhone 6 He estado comparando esta pantalla que tiene este OnePlus 2 Y la verdad, me da un sabor de boca bastante regulero Tiene una pantalla que como veréis no se aprecian bien los colores Se ven como demasiado flojos El color no es una pantalla colorida Se ve todo como muy apagado Y la verdad es un punto muy negativo Que me parece que en este apartado pues lo gana Apple Yendo más al diseño Como veréis son teléfonos que bueno Uno pesa 120, alrededor de 120 gramos Y otro se va hasta los 180 Pues bueno, la verdad es que no son dispositivos que pesen demasiado Sí que bueno, el iPhone 6 a la primera mano se nota muy ligero Y el OnePlus 2 pues bueno, una vez que lo tienes La verdad tiene un tamaño, lo digamos, más grande Y el peso tampoco es algo que tú digas Buah, pesa, pesa mucho, pesa poco Yo te diría que es un peso pues más o menos normal En su tamaño los dos pues se comportan de una manera pues bastante normal ¿Vale? Como veréis el diseño de Apple sí que parece mucho más premium Cuando tú lo tocas y tal Pues como que te sorprende, ¿no? Lo que es bastante fino, los colores y tal Pero luego tienes el OnePlus 2 que por detrás Tiene una cosa que no habíamos visto en otros terminales Y es esa parte que te da como un tacto de piedra Un tacto que hace muy bien a la mano y que es muy cómodo Y sobre todo para el agarre No hace que no se te refale Así que Otra parte del diseño que tenemos que comentar Es que los dos incorporan un botón en los laterales Con el que podremos ajustar el control de volumen Algo que al parecer al principio solo tenía Apple Y que ahora OnePlus pues ha decidido pues incorporarlo también, ¿no? Como veis un botoncito en lateral Para pues poner los distintos modos de volumen Algo que la verdad que está bastante bien en los dos dispositivos Y ya que estamos comentando similitudes Vamos a decir también que los dos tienen sensor de huellas dactilares Algo bastante interesante Bueno, son sensores de huellas dactilares Con el que podemos poner, creo que son en torno a 5 De dos diferentes en cada móvil Y los dos pues fallaron algunas veces Esto no es perfecto En el OnePlus 2 sí que he notado Que, pues bueno, hay veces que le cuesta Igual que le cuesta el de Apple Pero si me tuviera que quedar A lo mejor el de Apple funciona un poquito mejor No demasiado, pero bueno Va a lo mejor un poquito mejor Pero sin embargo en el de Apple hay algo que no me gusta Y es que tenemos que encender la pantalla de desbloqueo Para luego poner el dedo Es decir, no podemos directamente poner el dedo Y que se desbloquee Sin embargo en el OnePlus 2 Si simplemente con la pantalla apagada Ponemos el dedo, del tirón se desbloquea Vamos a la cámara Un apartado muy interesante entre estos dos dispositivos Tenemos 13 megapíxeles en el OnePlus 2 5 megapíxeles por la parte delantera Y en el otro en el iPhone tenemos 8 megapíxeles por detrás Y solo 1,2 megapíxeles por delante Parece mucha diferencia entre un terminal y otro Si al final hacemos la suma de megapíxeles De un teléfono y otro Y nos damos cuenta que en el iPhone faltan muchos megapíxeles Pero realmente se nota Realmente los megapíxeles es algo tan importante Que solo por los megapíxeles Una cámara va a ser mejor que otra Pues la verdad que no No es... Los megapíxeles no te llegan a indicar al final la calidad de la cámara Esto lo comento yo en muchas reviews anteriores Hay teléfonos chinos que me vienen con 13, 16 megapíxeles Y la cámara no funciona tan bien como otros dispositivos con solo 8 OnePlus One Tengo una opción con la que puede grabar vídeo en 4K Y una opción buena, volvemos al iPhone Es que puede grabar vídeo en 1080p a 60 frames por segundo Algo que tiene una calidad también muy muy buena Los dos tienen modos de cámara lenta En el OnePlus 2 tenemos cámara lenta a 120 frames por segundo Y en el iPhone 6 tenemos cámara lenta a 240 frames Voy a poner un vídeo y os voy a dejar también con alguna foto Y vais a ver lo que es la cámara lenta en el OnePlus 2 Y lo que es la cámara lenta en el iPhone 6 Y lo que es la cámara lenta en el iPhone 6 Y lo que es la cámara lenta en el iPhone 6 Una vez hemos visto lo que son fotos con un teléfono y con otros vamos a hablar de un aspecto muy importante Lo que es la batería Los dos dispositivos tienen bastante diferencia en lo que son 1000A Te puedo decir que el OnePlus 2 tiene 1000A más de fácil en la batería Pero realmente se nota Pues te puedo decir que prácticamente los dos llegan al final del día un pelín ajustados Pero que la batería pues rinde en un día normal Si que es cierto que a lo mejor la batería del OnePlus 2 pues te puede durar un pelín más que la del iPhone 6 Otra cosa que quería comentar es la velocidad Pues sin duda lo que es velocidad en estos dos pedazos de dispositivos pues es igual Los teléfonos van increíbles, funcionan todos los juegos, no se queda pillado en ningún sitio Si que hay una cosa que comentar y son lo que es a nivel de software Si que es cierto que el OnePlus 2 incorpora la última versión hasta el momento Ya se actualizará próximamente a 6.0 cuando la lanzen que será dentro de poco Y el iPhone si que utiliza la última versión de iOS y se seguirá actualizando Pero la OnePlus ha puesto una personalización en este OnePlus 2 Que regulera de momento Estamos esperando a que lo sigan actualizando Ya lo han actualizado un par de veces Pero si que se nota que tiene algún bug que se queda un poco pillado Que no es por el problema prácticamente de lo que es el sistema De lo que es el procesador y tal Y no es que nos da basto Es que pues hay que seguir puliendo lo que es el sistema operativo Que trae este OnePlus 2 Y si hay otra cosa que quiero comentar que me ha gustado O sea que no me ha gustado mucho de este OnePlus 2 Es que se calienta y cuando te pongas a jugar se calienta y un poquito Vamos a pasar a otra parte Lo que es el audio teaming Estos dos dispositivos, un audio increíble Voy a hacer una prueba ahora mismo de lo que es audio en un dispositivo y en otro Y vais a ver como se escucha de una manera sinceramente espectacular Vamos primero a escuchar el iPhone y vamos a ver como lo escucháis vosotros Y ahora vamos a escuchar como es el sonido en este OnePlus 2 al máximo Los dos teléfonos están al máximo Vamos a hacer ahora mismo una revisión general de lo que son dos dispositivos De lo que es un Android de hace nada De lo que es el flagship o la marca dice de este 2016 Y un iPhone de hace un año Vamos a empezar comentando el precio Tenemos la versión de 16 GB en 349 euros OnePlus 2 Y lo que es 649 me parece que es el iPhone 6 Como es, hay una diferencia de precio increíble Y son 300 euros que hay que pensárselo mucho Y te merece la pena comprarte un iPhone Cosas que he echado de menos mientras he estado probando este iPhone Pues creo que al final lo que es Android no es ninguna novedad Es mucho más personalizable Al final es mucho más fácil trabajar con aplicaciones Que si quieres ver una película te apetece, no sé, probar, escuchar canciones nuevas Descargarlas de lo que es en páginas web Que es descargarte algún archivo Otras aplicaciones para probarlas Hay mucha más facilidad Si quieres meterte un pasito más allá De lo que es prácticamente un móvil normal De entrar en WhatsApp, mirar internet Con Android te da el acceso a más personalización Hacer cosas más que en iPhone Se queda mucho más reducido Que sobre todo como vayas a los 16 GB Se te puede quedar bastante corto La verdad es que el OnePlus 2 Por 399 euros 64 GB Es sin duda una opción increíble Es que 64 GB al final todo esto de la memoria Al final te merece muchísimo la pena Que con 16 GB a poco, 4 fotos, 4 vídeos en Full HD Y te pases unas cuantas fotos Y como te descargas un juego Estás ya en límite Con 64 GB lo utilizáis y tienes Vamos, para tirar por alto Así que bueno, como sabéis Aquí tenéis la competencia Lo que es Android vs iOS Era una review que me apetecía hacer Comparar estos dos móviles Que a priori no se parecen mucho Pero la verdad es que puede estar interesante Un dispositivo y otro Así que nada chicos Yo me despido Espero que este vídeo os haya gustado Ya sabéis Tenéis la página para chequear Y comprobar Donde se podéis comprar estos dispositivos Como podéis conseguirlo Así que os los dejo todo abajo En la descripción Nada Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós